Y al piso baja y pasa el vino Y al piso baja y pasa el vino Hoy el proyecto en construcción más grande que existe en todos los Estados Unidos hecho por una empresa como Swire de Hong Kong, que es uno de los líderes inmobiliarios en el mundo. O sea, creo que nosotros decimos mucho ese City Center que no en Brickell, sino en Miami va a haber un antes y un después de Brickell City Center. Hay dos torres más que vienen, todavía no las hemos anunciado, están ahorita en planificación, pero la última que pensamos hacer es la que nosotros consideramos que va a ser la más lujosa en toda la área de Brickell, que se llama One Brickell City Center y va a ser en la misma esquina de Brickell Avenue y la 8 Avenida, que es la dirección más privilegiada en todo Brickell. Me parece que cuando uno pone realmente una ficha en una cosa tan única y que va a transformar todo, no se puede equivocar y tenés que darle todos los detalles porque sin duda todo el mundo se entusiasma con este proyecto descomunal. Definitivamente. Y ahora es el momento porque estamos en el nacimiento. Los precios son los mejores. En este momento usted puede elegir las unidades. Así que ahora es el momento y usted puede ser parte de este proyecto impresionante que va a ser el ícono aquí en Miami, Brickell City Center. Los invitamos a todos y haga su sueño realidad ahora mismo. Contáctese con nosotros ahora y le vamos a dar toda la información para que usted también disfrute, como disfrutamos todos nosotros, no solo de una buena inversión, sino aparte de un estilo de vida inigualable e inmejorable en el mundo. Los invitamos.